Rutas en bicicleta o por el casco urbano, visitas a los molinos y sobre todo actividades en los museos públicos y privados constituyen la base del programa turístico para el mes de mayo. La oferta municipal de turismo va por temas. Cada mes tiene una distinta temática, por ejemplo, en marzo empezamos con rutas y visitas desde una perspectiva de género, en abril estuvieron más centradas en el turismo literario y también al turismo patrimonial y ahora en mayo, como es el día de los museos, el 18 de mayo, pues lo celebraremos por todo lo alto y también estará muy enfocado al turismo familiar ahora que en este mes se van a celebrar el Festival de Títeres. La pandemia ha producido cambios en la forma de hacer turismo y parece prevalecer el turismo en familia y el turismo de interior y más cercano. Eso también se ha tenido en cuenta a la hora de programar la oferta de esta primavera. El perfil del turista está cambiando y por ello nos tenemos que adecuar a este tipo de turismo, sobre todo nos está visitando gente con la pareja, pero también, sobre todo, familias con niños pequeños, así que nos centraremos sobre todo en el turismo familiar. Algo a destacar es que el día de los museos no solamente contará con su propia programación, sino que durante toda la semana nuestros recursos museísticos serán gratuitos. La propuesta turística de Alcazar de San Juan en el mes de mayo gira sobre el Día Internacional de los Museos que se celebra en martes 18. Antes, el sábado 15, se ha preparado una gincana específica para niños con el título Descubre los Museos. El 18, de 12 a 1 y de 7 a 8, se han previsto visitas guiadas al Museo Municipal y al Museo del Traje Manchego. En la antigua oficina de turismo, ahora sede de la Asociación de Coros y Danzas. Está ahora en un sitio muy céntrico y creemos que es una oportunidad excelente de conocer este museo. También se han programado visitas a nuestros museos públicos de manera individual, pero también se van a hacer dos rutas de manera conjunta por los cuatro museos públicos de la ciudad. Para el 9 de mayo, en la Fundación Isidro Parra, se ha preparado una visita para que niños y niñas conozcan la colección de insectos verosímiles e inverosímiles a las 12 del mediodía. Otra ruta recurrente para el turismo de dentro y de fuera es la de los molinos, sobre todo cuando se pone uno de ellos en funcionamiento. Es que todos los meses haremos una molienda para que la gente que no conozca nuestros molinos los puedan visitar y puedan conocer cómo se hacía en la antigüedad. Además, la ruta de misterios y leyendas sufre una modificación y será ahora por la noche. Y además proporciona otra perspectiva. Durante este mes tendrán continuidad ofertas como la ruta de Galdós, la visita al yacimiento arqueológico de Piedrola o la ruta de los misterios, que es de las pocas que tiene algún coste, 10 euros incluyendo recuerdos. Y todas las actividades que hemos planteado durante estos meses se han llenado, incluso teniendo algunas una importante lista de espera. Esta primavera, en cuanto a turismo se refiere, ha dado sus frutos, aunque no nos conformamos con eso y queremos seguir creciendo. Queremos que nuestros agentes turísticos implicados como hoteles, agencias de viaje, vean repercusión en este tipo de iniciativas que estamos poniendo en marcha desde el Ayuntamiento. Una cuestión inexcusable es la garantía sanitaria. Todas las actividades se realizan conforme al protocolo COVID. Y por eso se recomienda la inscripción previa en la oficina de turismo a poder ser mediante internet. Es necesario, al ser un aforo limitado, que la gente se inscriba en la oficina de turismo, ya sea por teléfono y también debido a que las actividades, la mayoría, son gratuitas y por tanto las plazas vuelan. Así que lo hagan de manera telefónica o por correo electrónico. Novedad en esta oferta del mes de mayo son las rutas turísticas por el casco urbano utilizando las bicicletas del recuperado Servicio Público Bici Alcazar, que serán a las 6 de la tarde, los días 8 y 28. Se trata en definitiva de un amplio abanico de ofertas que tiene también como objetivo coordinarse con la oferta de hostelería y restauración para dinamizar la economía local.